¿Cómo te conviertes en la marca más vendida en el país? Veo venir un gran perro. Veo, veo un tambor con pies. Haciendo que puedas ver lo que va a pasar antes de que pase. Veo una araña. Para cualquier aventura inesperada, Ford, la marca más vendida en el país. ¡Gracias por ver el video!